Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de Nexus y los Arkeanos y en el día de hoy vamos a volver a hablar de Ark, aunque no es un vídeo de Ark. ¿Cómo es eso Dani? Pues es que Nexus está jugando a Raz, parece que se quedó con el gusanillo tras su negativa a entrar en el pasado Bellum en Bellum 2 y bueno, pues quería probar la experiencia de jugar Bellum un poquito tryhard unos cuantos días y para ello ha contado con la colaboración de Volcano, de East Volcano que es un creador de contenido que le da bastante al Raz y en esto que están jugando tranquilamente de chill, haciendo sus cositas en el Raz y salió la conversación de que si Ark es Pay to Win, sobre todo tras el nuevo mod de pago del Pyromaine y esto fue lo que ambos comentaron, que vamos a comentar y analizar como siempre. ¡Vamos allá! Desde que no jugué hay muchas cosas que no me entero. ¿Ark se actualiza tanto? Sí, pero actualizan dinosaurios, o sea, por lo general no actualizan mecánicas. O sea, mecánicas, me actualizan mecánicas de dinosaurios, eso sí, pero no como arma ni nada de esto, ni mochila ni nada de estas movidas. Claro. La misma arma también, bueno, aunque espérate, con el Génesis 2 metieron cositas. Sí, pero ahora no están actualizando nada, Laxus, ahora solo están añadiendo dinos. Ahora solo sacan cosas nuevas, sí. Dinos de pago. Dinos de pago. A ver, no valen tanto dinero, pero bueno… ¿Es Pay to Win el AR? No, no. A ver, no. Bueno, con el Pyromaine no se… Que no, no, no está en Pay to Win. O sea, es que han metido un bicho ahora, que es de fuego, que está un poco chetao, pero no es un Pay to Win al juego. Mmm. Y el bicho ese, pues bueno, hace cositas que si no lo compras no lo puedes… No lo puedes tener, ¿sabes? A ver, aquí quiero hacer una aclaración antes que nada. ¿Qué es el Pay to Win? El compañero RickerPlays tiene un vídeo en su canal, que si no lo conocéis, id a descubrirlo, muy bueno, aclarando lo que se puede considerar Pay to Win. Evidentemente, cada uno tendrá su percepción, pero ahí lo aclaran muy bien. ¿Es Pay to Win el Pyromaine? Pues para unas personas sí, y para otras personas no. Lo único que hay un poco de Pay to Win es el bicho este, y hay 100 bichos más, o sea, no es Pay to Win ni de coña. A gran escala, cada vez hay más Pay to Win. No sé, yo diría que no. Es que es complicado porque a gran escala no, porque con Pyromaine y todo eso no reina. Yo creo que este comentario de Volcano, que dice que cada vez hay más Pay to Win, es referido a en general. O sea, los videojuegos cada vez están introduciendo muchos micropagos que quizás tú cuando te compras el juego, pues no eres consciente de ellos, y luego hay estrategias para crearte esa necesidad de comprarte esa skin exclusiva, esa arma exclusiva, etcétera, etcétera, que con esos micropagos que no suelen ser muy excesivos, todavía el juego en general te cueste más dinero. No sé si me he explicado. Es una estrategia de marketing bastante habitual últimamente. La idea es una base ya cheta y grande. O sea, en la escala no cuenta mucho el dino que tengas. O sea, un giga criado le mete dos mordiscos a eso y lo hace verga. O uno, yo creo. Claro, o una base con torretas. O sea, tú enfrentas al Pyromaine contra una base con torretas, ya toma por saco el Pyromaine. Por ese lado, no es Pay to Win. Pero en un PvP en el que uno cuente con un Pyromaine y otro cuente con... Un Raptor, por ejemplo, vamos, es que le va a fundir. O cualquier otro dino, quitante el giganotto y ahí va a estar la vaina. El Pyromaine en uno contra uno va a reventar. Eso está claro. Sí, sí, otro dino que no son de pago, matan ese dino muy fácil. No es Pay to Win, pero sí. A ver, el problema es que es por la mecánica de las Cryopods. Como ya no se pueden sacar... A ver, si manejas un Tila con bastante destreza y demás, yo creo que el Tila también se puede cargar al Pyromaine. O el Sadomaine, ¿no? Que es su primo hermano. Pero tampoco habrá muchos más dinos que puedan hacerle frente al Pyromaine. El Axus dice que le pueden reventar con suma facilidad. Yo no lo tengo tan claro. O sea, yo lo veo más por el... Dejadme en la cajita de comentarios qué dinos pueden reventar al Pyromaine en igualdad de condiciones, por así decirlo. O sea, al mismo nivel de jugador, misma, por así decirlo, pericia del jugador, sobre... O sea, ¿qué dinos tendrían ventaja sobre el Pyromaine? El tema de las Cryopods quiero por otra cosa. Por la mecánica de las Cryopods que tienen. Porque ahora nadie puede usar Cryopods fuera. Y ahora, gracias al bicho este, es como si tuvieses un bicho en una Cryopod, ¿sabes? Y lo puedes llevar a todos lados. Bueno, es una movida, ¿no? Y para la gente que no sabemos de ARK, ¿qué son las Cryopods? No, es como... A ver, es una... La Cryopods es como una Pokéball. Tú puedes sacar a tu dino en cualquier lado, en cualquier parte del mapa. Pero ahora ya no se puede. Ahora solo puedes... Lo puedes mover más fácil. Sí, claro, pero ahora ya no se puede. Ahora solo lo puedes mover si tienes un generador. ¿Quieres tener las Cryopods como las tenías antiguamente? Mod de pago. Es que es eso. Tech al lado. Bueno, un generador, un refrigerador Tech al lado. O sea, lo puedes seguir moviendo igual en Cryopods, en las Pokébolas, pero no puedes sacarlo. No puedes sacarlo. No puedes sacarlo, claro. Y el dino este se te pone en el hombro y se hace grande cuando tú quieras el dino. Entonces, pues es como que si lo tuvieses en Cryopods y lo sacas cuando quisieses. Y por eso está un poquito chetao por esa parte. Y aparte porque mete sangrados de fuego cada... Esta que hables también. Pero bueno. Eso es heavy, ¿eh? Un poquito. Sí, pero bueno, es lo que te digo. Que tampoco es una locura. Porque tampoco te va a pegar a... Si vas andando normal, le va a pegar a tu dino. Y para matar a un dino con eso, tardas un montón. No, pero no llega Pay2Win para mí tampoco. No, pero ni de lejos, ni de lejos, ni de lejos. O sea, te digo. O sea, ¿es una ayuda? Sí, es una ayuda, pero no es un Pay2Win. A mí la gente me está spameando full Pay2Win ahora. No, no. Ya te digo yo que no. De igual lo que te pongan ahí. ¿Dónde te pongo la pólvora? Yo creo que depende de la circunstancia, ¿no? Esto es lo que hemos comentado. En un PvP, dino contra dino, uno contra uno. Ahí yo creo que sí que tiene bastante ventaja el piromain. Y eso, si tienes una base muy mala, el piromain sí puede sacar mucha ventaja. Pero es lo que digo, a gran escala. Y una vez que avanzas, no te saca ventaja el piromain. Hay dinoes mucho mejores que el piromain. Lo que pasa es que con el piromain tienes más escape, tienes más tal. Todavía hay muchas cosas del piromain que no sabemos. Por ejemplo, ¿cómo le afectan las flechas de fuego? ¿Le afectan igual que cualquier otro dino? ¿O tienen mayor resistencia? ¿O ya hemos visto que en el agua tampoco es que sufra especialmente? Que sería como su counter. Es un animal que todavía está muy por ver todo lo que puede dar de sí, ¿no? En el tema de plantas. ¿Quema las plantas? ¿Como las flechas de fuego? ¿No? ¿Sí? ¿Cuánto tanquea de torretas? Pues todo eso, ¿no? Cuando se enfrenta a otro tipo de dinos que todavía no han sido implementados en Ascended, ¿cómo va a reaccionar? Pues todas esas cosas las iremos viendo poco a poco. Estoy haciendo armita, ¿vale? Dale, dale. Ahora vamos a por otra tarjetita y le pegamos otro try. A ver si se nos cae otra vez a los cinco. O sea, él me ha muteado, ¿eh? En early igual sí es un pelín más pay-to-win que antes. Pero en late yo creo que prácticamente no hay diferencia en late, ¿eh? O sea, en late game me refiero, ¿eh? O sea, en late no hay casi diferencia. Al principio, pues, bueno, mira, te viene con el piromín, te puede hacer un teje-maneje, tal, no sé qué. Bueno, mira. Pero por lo general… A ver, las cosas las vamos a decir como son. Yo si considerase que es un pay-to-win de verdad, lo diría. Nunca he tenido pelos en la lengua para decir lo que hacen bien y lo que hacen mal. Es que yo creo que es un pay-to-win dependiendo de qué situación. Pero no más allá de cualquier situación en la cual tú tengas un giganoto, pues, por ejemplo, contra un Raptor, contra un Tila, no sé, ¿sabes? Que también dependerá de la pericia del jugador, también dependerá de otros factores. Y no solo de que tengas un dinero de pago. Entiendo que la posición de Nexus vaya un poco por ahí. Yo no lo considero. Pero bueno, si hay gente que lo considera, pues, bueno, está bien. No pasa nada. Tampoco les voy a… No les quiero tampoco cambiar la opinión. Simplemente estoy dando mi opinión como persona que ha jugado bastante tiempo al juego. Y ya está. Yo no quiero cambiarle la mente a nadie. Simplemente digo mi opinión y ya. No tengo nada más que añadir. Bueno, ahí lo veis. Clip de VoxTV Live. Gran canal de clips. Y claro, ahora vamos a comentar nosotros un poquito, ¿no? Que nos parece el piromain, ¿no? El polémico piromain. ¿Es pay to win? ¿No es pay to win? Dejádmelo en la cajita de comentarios. Argumentos a favor y argumentos en contra. También, como bien digo, dependiendo de lo que cada uno entienda por pay to win, o sea, no te van a dar la partida por tener un piromain. También otra cosa sea que lo metieran, por ejemplo, en un serverado de FITES, que creo que ahí no está metido. Y un poco por ahí es el tema. Quizás lo que más molesta de estudio Willcard y demás es que continúen sacando mods de pagos y, de alguna manera, excusas para seguir sacando la pasta a la gente, mientras siga habiendo los mismos bugs que había hace muchísimo tiempo. Cuando el juego no está lo suficientemente optimizado, lo suficientemente testado, sigue teniendo un montón de problemas, sigue habiendo muchos craseos, sigue habiendo muchísimas cosas que te sacan un poco del mood del juego y que el juego, aun siendo un juegazo, pues tenga esas cosas a día de hoy es lo que más molesta y que de mientras, en vez de arreglarlas, pues saquen todavía más vainas para cobrarte más dinero. Eso es lo que verdaderamente molesta a casi toda la comunidad de Ark. A vosotros, ¿qué os parece? Déjame vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like que siempre ayuda. Suscribirse si no lo estáis. No olvides activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!